Hola amigos de La Mula, ¿cómo están amigos y amigas de La Mula? Esta es una edición especial por Fiestas Patrias, esta es una mesa mulera económica, vamos a hablar a propósito del mensaje presidencial de hoy de dimensiones en concreto vinculadas a la economía. Para ello contamos con Norma Correa, ella es docente, investigadora de la Universidad Católica Antropóloga, estamos también, Silvana Huanqui, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Científica Economista, Norma Correa es antropóloga, decía. Y Hugo Ñopo, investigador, economista, investigador principal de GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo. Bien, con ellos y ellas vamos a tratar de, digamos, esclarecer o por lo menos puntualizar algunas o determinadas dimensiones del discurso presidencial de hoy, por cierto, el último discurso del presidente Martín Vizcarra. Bienvenidos todos, les agradezco, les agradecemos desde la mula la participación y sobre todo, desde luego, su tiempo. A ver, salud, economía, economía, salud, ¿verdad? El presidente Vizcarra puntualizó una frase muy interesante que dijo, sin salud no existe economía, sin economía no hay, parece una frase, desde luego, pero es cierta. Vamos a la segunda dimensión. Habló recurrentemente de algo que en los últimos mensajes, y desde luego desde su gestión, y creo que ninguno de los tres me van a negar ello, habló de gasto público, de inversión pública, y evidentemente cuál es el impacto que esta inversión pública va a dejar desde lo social, ¿no? Esto, digamos, para que Norma también nos entienda un poquito desde su dimensión de antropología social. Habló de una suerte de bono universal, del bono de orfandad, el ansiado bono universal, digo suerte porque no llegué a hacerlo, y repasó de una serie de medidas. La primera reflexión para todos, evidentemente, quien quiere empezar primero, por favor, siéntase en hacerlo, fue un discurso más económico, un discurso más enfocado a lo económico en función a la salud, y en esa línea, para los tres, ¿qué faltó? ¿Faltó quizás más precisión en políticas públicas, o simplemente qué echaron de menos ustedes? A ver, ¿quién puede empezar acá? Norma, no sé, Silvana, probablemente Hugo. Ok, a ver, ¿sí? Ok, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, y espero que mi mascota no nos haga mucho ruido ahorita, pero nada. A ver, reacciones generales, ¿no? Bueno, yo creo que fue un discurso... Fue un discurso, digamos, orientado a la buena intención, pero a mi juicio con poco sentido de urgencia, ¿no? Y yo, honestamente, esperaba anuncios más claros, más contundentes, en materia de políticas sociales, programas sociales, lucha contra la pobreza y desigualdad, ¿no? Ahí no hemos recibido información nueva, es básicamente lo que se ha anunciado, son medidas que ya se habían, digamos, mencionado, como el segundo tramo del bono universal, ¿no? Y, bueno, es cierto que se ha hablado sobre un bono dirigido a vivienda, que me parece positivo, se ha mencionado algo sobre empleo temporal, pero no con el nivel de, digamos, detalle que hubiera esperado, dada la situación. Como sabemos, han salido diversos estimados de la forma como va a incrementarse la pobreza en el Perú. La Cepal lo estima alrededor de un retroceso, digamos, que aumentaría a un 25%, pero también hay estimaciones independientes, como de los economistas Pablo Lavado y César Liendo, que colocan el aumento de pobreza alrededor del 29.5%. Entonces, dada esas cifras, dado el aumento de la desigualdad, ¿no? Yo, honestamente, hubiera esperado algo más específico, ¿no? Eso en cuanto a una primera reacción. Silvana, Hugo, ustedes son economistas, tenemos esta suerte de, a veces, virtud o de fe. Ustedes están en la línea de norma, ¿habrían esperado quizás mayor potencia en el mensaje desde lo fiscal, probablemente, desde la gestión pública, desde, pues, no sé, el gasto público? ¿Hubieran esperado, pues, quizás un discarra fiscal 2.0, por decirlo de alguna manera? A ver, bueno, según la percepción, de hecho, hay varias cosas que se han dicho y se tenían que decir, pero también hay varias cosas que se tenían que decir y no se dijeron. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Silvana, decía... ¿Sí, me oíen? Sí, 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 te escuchamos. Bueno, como comentaba, por mi percepción general es que definitivamente se han dicho varias cosas importantes, pero también hay cosas importantes que se han dejado de decir. Claro, un primer argumento puede ser de que, como es el último año, no le puede quedar mucha opción a un gobierno para poder implementar políticas nuevas, especialmente políticas de gran escala, digamos, por ejemplo, la atención a la informalidad o a la pobreza, que definitivamente va a tener que crecer. Sino que solamente en lo que queda de este año y de inicio del próximo, solamente le queda la opción de poder continuar algunas medidas que incluso la mayoría ya están en curso. Es por eso que un tono puede haber sonado el discurso del gobierno como que el discurso del presidente que no ha mencionado nada nuevo. Entonces, yo entiendo, digamos, dándole beneficio a la duda que va por ese lado. Pero claramente hay cosas que en el corto plazo, digamos, hay políticas urgentes que se tenían que haber mencionado, especialmente en la parte económica. Digamos, a ver, estamos hablando en términos fiscales del déficit enorme que está, digamos, adquiriendo el gobierno en la implementación de todos estos programas económicos y que no se ha mencionado en el próximo año. Y más aún, hay políticas de gasto, por ejemplo, los 20 mil millones, que entiendo que son 20 mil millones para inversión del sector salud, cuando, digamos, a ver, en comparación, el año pasado han sido 2 mil millones de la ejecución, que no se dice cómo se van a financiar, considerando además que, digamos, en la parte tributaria va a estar bien golpeada. Entonces, creo que hay cosas que sí se han mencionado, pero hay muchas otras que no. Y también entiendo, puedo entender de que, digamos, la falta de conocimiento o de proyección del gobierno de lo que va a pasar en los siguientes meses es muy alta, considerando, digamos, la coyuntura actual, ni siquiera ha acabado la pandemia. Pero igual, es, digamos, una primera pincelada. Hay varios temas, creo, que podemos discutir. Continúo, entonces. Correcto. Hugo, estás en esa línea. Sí, por favor, estás en esa línea. Hay cosas urgentes, hay cosas importantes. ¿Qué se priorizó acá en este discurso? Lo urgente frente a lo importante, lo importante frente a lo urgente. ¿Hay una potencia fiscal? ¿No hay una potencia fiscal? ¿Es tú o qué echaste de menos en este discurso? Por favor, desde luego. Yo creo que el discurso va a tono con una suerte de estado de ánimo en el que nos encontramos. Han pasado seis meses, ha pasado medio año ya de pandemia, o un poco menos, la verdad, pero han pasado varios meses y ya sentimos el cansancio, sentimos las pegadas. Después de los fuegos artificiales iniciales, de los grandes anuncios iniciales, del tamaño del paquete fiscal, etcétera, cosas. Hoy estamos viendo que a la hora del kilometraje real, a la hora de la implementación, hay mucha deficiencia. Y bueno, hoy se anunciaron nuevamente 8.5 millones de bonos y medidas que nuevamente, el 16 de marzo cuando nos cuarentenamos, se anunciaron también, pero después pasaban las semanas y no llegaban a la gente. Ahí hay un problema, un problema en general expectativas que son de repente demasiado altas y después el delivery, pues no, no da la talla, no alcanza esa altura. Ojalá no se cometa el mismo error. Hay que ser un poco más prudentes, un poco más pisadores de tierra a la hora de las promesas, porque además hay una interrogante enorme aquí, que es causante de muchas de las indefiniciones en las que estamos. Y la interrogante es que todavía no tenemos certeza de cuánto tiempo vamos a estar con el virus, ni en el Perú, ni en ninguna parte del mundo. La vacuna todavía está demorando, va a tomar un tiempo. Cuando la vacuna esté lista, nosotros vamos a estar en una fila enorme de países esperando que nos toque. Esto está para largo. No sabemos si los recursos fiscales, precisamente, yendo a tu pregunta, alcanzarán para todo el periodo. Y hay una incertidumbre muy grande. Justamente, no se sabe si es que hoy podemos poner toda la carne que queda en el asador, porque no sabemos para cuánto tiempo habrá que alimentarse, para cuánto tiempo habrá que estar aquí con la pandemia. Entonces, dado que la incertidumbre es esa, y el cansancio, por otro lado, también está ahí, no hay mucha esperanza, la verdad. Hay que simplemente tratar de avanzar día a día, cada día es un nuevo día, y esperando que de fuera lleguen buenas noticias. Correcto. A ver, hablando de esperanzas, a ver, hay la segunda meditación que podemos sacar, en todo caso, desde lo económico y en función, desde luego, al mensaje presidencial de hoy, repito, el último de la gestión de Vizcarra, es que hay una esperanza, una suerte, lo voy a llamar así, no quiero etiquetar la frase, pero hay una suerte de legado, de herencia, que tiene que ver con las reformas políticas, reformas judíicas, reformas y gestión pública, son tres dimensiones que creo que efectivamente podrían ser, o podrían tener un impacto esperanzador, o quizás, no vamos a hablar, pero con expectativa, ¿ustedes creen que en esa línea empezamos con Norma, luego seguimos con Silvana, y cerramos con Hugo, ¿ustedes creen que en esta carrera de los 100 metros, una carrera económica, en función del mensaje, con estas reformas, con esta suerte de, digamos, legado que está dejando, tenemos ya de esos 100 metros, planos, corridos 25 metros, ¿cuánto le dan a ustedes de esperanzador este discurso de reformas, o esta, mejor dicho, dimensión de reformas, desde lo económico, desde luego? Sobre todo para combatir corrupción, informalidad, para combatir instituciones débiles, que desde la gestión pública afectan, cómo no, el gasto público, la inversión, el gasto de capital, etcétera, cosas que, o dimensiones que necesitamos, como bien dice Hugo, ¿no?, este, por lo menos lidiar para los próximos meses, día a día, efectivamente, Hugo tiene razón, pasan cada 24 horas, y tratamos, todos los peruanos y las peruanas, de vivir lo mejor que se pueda, ¿no es cierto?, lo he dicho, ¿ustedes creen que tenemos, que vamos a llegar con alguito de carrera adelantada, con estas reformas, o duda que esto sea tan vinculado a una suerte de herencia, ¿no?, ¿cómo están ustedes en términos de optimismo? ¿vengan en el vacío, por favor? Bueno, claramente en una coyuntura crítica, tanto por la incertidumbre de la enfermedad, como ha señalado Hugo, como por la propia situación económica, digamos, hay que ser realistas, no podemos pretender, como quizás entusiastamente hace algunos meses escuchaba, querer transformarlo todo, ¿no?, desafortunadamente, lo que ha revelado esta pandemia, es que podemos tener la billetera, hemos tenido los recursos fiscales, pero no hemos tenido la capacidad estatal, esa es parte de, de alguna manera, las lecciones, ¿no?, que debemos extraer de esta situación, y es ahí donde, yo, por ejemplo, me hubiera parecido interesante, porque aparte creo que el presidente Vizcarra es un gran comunicador, cuando así se lo plantea, ¿no?, poder articular algunas reflexiones, ¿no?, ciudadanas, sobre la base de estas lecciones de la pandemia, ¿no?, y efectivamente somos un país donde establecer consensos nos resulta muy difícil, pero no es imposible, ¿no?, entonces, por ejemplo, al final del discurso el presidente ha hablado de Pacto Perú, ¿no?, no ha desarrollado la idea, quizás es algo que lo desarrolla el primer catedrano en su presentación ante el Congreso, no lo sabemos, pero en todo caso, yo sí quiero pensar que dentro de aquellos temas donde podemos generar consensos, uno de ellos es efectivamente el tema de lucha contra la pobreza, ¿no?, y es algo que a mí, en lo personal, creo que el gobierno no solamente lo debería levantar, porque la realidad te obliga a tener medidas de otro tipo, ¿no?, en esa agenda, sino porque yo creo que es algo que puede generar un concurso de buenas voluntades, y un concurso de acciones, tanto dentro del Estado como fuera de él, porque queda clarísimo que el Estado no va a poder solo frente a esta agenda, ¿no?, entonces ahí yo diría, Eduardo, que, a ver, yo creo que tenemos que poner nuestro afán reformista de una manera en dos momentos, ¿no?, qué cosas son indispensables en el corto plazo y qué cosas podemos aspirar al mediano plazo, y yo voy a aterrizar esta reflexión en los temas de políticas sociales, específicamente en el tema de pobreza, que me parece tan central en la coyuntura que vivimos, ¿no?, entonces, en el corto plazo, en los próximos tres meses, cuatro meses, ¿qué es indispensable? Si ya se han anunciado estos bonos, además de que lleguen efectivamente, ¿no?, y que se eviten las demoras que hemos visto a nivel nacional, es indispensable que lleguen con garantía de inocuidad. El día 23 de julio, diversas organizaciones indígenas de la región amazona se han presentado una acción de amparo ante la defensoría del pueblo sobre un tema que es muy serio, que es las situaciones y riesgos de contagios que se están generando en el Perú rural por efecto de ir a cobrar el bono. Esto es algo que ya se sabía, se advirtió de muchas maneras. Es por ello crítico que en esta segunda etapa se garantice el total rigor de las medidas sanitarias para no exponer a los peruanos más pobres y vulnerables a situaciones de contagio. Y esto no solamente falta por el tema de evitar aglomeraciones, que eso ya es importante, sino un mejor control en los mercados, ¿no? Esa agenda sobre control en los mercados. Hemos mirado más las grandes ciudades, hemos mirado menos las dinámicas rurales, que es donde en buena cuenta va a jugar este segundo tramo del bono, ¿no? Y una articulación más clara con los municipios para controlar los flujos de población los días donde se realice ese pago. Yo creo que ese tema es central, porque lo último que queremos es que la ayuda social se vuelva vector de contagio. Y a la luz de esta demanda presentada por las organizaciones representativas de Amazonas, lamentablemente eso ya se ha dado y debemos evitarlo. Y para evitarlo, además tenemos que poner que la capacidad estatal trabaje en pleno. Caso concreto de la vida real. El Estado Perú no tiene una gran herramienta para entrega de ayuda social en zonas alejadas de la Amazonía, que son las plataformas itinerantes de acción social, en los pías, los famosos barquitos, ¿sí o no? Los barcos que viajaban por las cuencas. Bueno, a la fecha, esos bancos, esa plataforma de acción, esos barcos no se han sumado a la entrega de estos bonos de ayuda social. ¿Por qué? No lo sé. El punto es que es urgente que salgan, porque es algo que va a minimizar los riesgos de contagio. Para darte un ejemplo del ámbito de mejora de lo que tenemos que hacer en el corto plazo, en los próximos tres meses, cosas concretas, pero críticas para el control, no solamente de la epidemia, sino la entrega efectiva de la ayuda social. Pero hablé del mediano plazo, ¿no? Y lo voy a decir rapidito para no tomar demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que a mediano plazo queda clarísimo que acá tenemos que hacer conversar, ¿no? Todo el paquete de superación de pobreza, que es el mundo de los programas sociales, con el paquete del empleo. Todas las soluciones alrededor del empleo temporal, donde es cierto, tenemos Trabaja Perú, pero no va a poder solo Trabaja Perú. Es cierto, tenemos programas de desarrollo productivo, interesantes, pero tampoco van a ser suficientes. Entonces, ¿cómo repotenciamos este nexo, ¿no? Que me parece clave ya para pasado, digamos, estos primeros tres meses, ¿no? Pero que sí me parece importante que el gobierno no cierre sin tener una clara respuesta sobre esa, digamos, articulación entre superación de la pobreza y generación de empleo. Correcto. Correcto. Silvana, tú estás en esa línea. Hay temas urgentes y hay temas, lo dicho, lo que hablamos hace un ratito, importantes. Tenemos este legado, repito, esta suerte de reformas. Silvana, tú también estás de acuerdo en que el cambio en la gestión pública, en el espíritu desde la gestión pública, debería ser un cambio más real. Se nos ha quedado corto un mensaje presidencial donde no se ha visto que la gestión pública haya sido, pues, ese eje conductor de justa más. ¿Cómo lo ves tú, Silvana? ¿Lo ves con... Sí, a ver, de todas maneras... Sí, a ver, de la opinión de Norma, y quería agregar ahí unos temas adicionales. De hecho, yo soy de la idea de que, bueno, un poco repito mi comentario anterior, de que en estos momentos es irreal plantear reformas estructurales, por lo menos de mediano o largo plazo, porque, primero, que no existe actualmente el consenso político, bueno, no lo hubo antes, no lo hay ahora, y, bueno, ahora, frente al cambio de gobierno en exactamente un año, no se puede asegurar la continuidad de cualquier cambio. Eso es por un lado, pero lo bueno, digamos, es que en esta coyuntura, en este escenario, creo que se ha expuesto la necesidad de plantear reformas urgentes. Es decir, por ejemplo, se ha expuesto, digamos, nos ha pasado factura la alta informalidad. Digamos, a ver, sabemos que en los años anteriores, en los gobiernos anteriores, décadas, hemos, digamos, avalado o hemos creado un ecosistema que ha favorecido prácticamente al sector informal. Entonces, este problema ha reventado hoy día, ha reventado con esa pandemia. O sea, ya nos pasó la factura. ¿De acuerdo? Entonces, hay una necesidad de plantear políticas contra la informalidad, pero, de nuevo, son políticas realmente que implican un cambio estructural bastante fuerte en la política de gobierno y, bueno, a nivel estructural en la economía, que son medidas definitivamente de largo plazo que podría traspasar hasta el siguiente gobierno. Pero hay otras medidas que... Y además que van a llevar tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo, mucho consenso... Claro, y van a llevar tiempo, ¿no? Tienen un tiempo de maduración, ¿no? Exacto, pero hay otro tipo de medidas, otro tipo de políticas de que sí se pueden agarrar con las manos el día de hoy. Es decir, se pueden plantear el día de hoy. Por ejemplo, la reforma de salud, que es otro tipo de política que, digamos, una gestión de alguna forma débil en cuanto al gasto, a la calidad del servicio, a la cobertura, también nos ha pasado hoy día la factura en el marco de toda esta epidemia, pero que implica no solamente replantear mayor presupuesto, como lo ha mencionado el presidente en el discurso. O sea, los 20 mil millones en inversión que, de nuevo, no sé cómo podrían hacer para gastar 20 mil millones, que no se ha podido gastar 3 mil millones el año pasado en inversión, pero sí se puede plantear otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, hay medidas que pueden garantizar o pueden mejorar la gestión del sistema de salud. Por ejemplo, el intercambio prestacional, para que de alguna forma el de salud y el MINSA puedan juntar esfuerzos para poder dar una atención coordinada. O la modernización de salud, la modernización del MINSA. En fin, son políticas que no requieren tanto consenso porque lo soporta el marco legal actual. Y el otro tipo de medidas, que sería, digamos, el tercer grupo de medidas, que está orientada a la descentralización. Digamos, la descentralización hasta cómo está, digamos, la configuración actual que plantea el marco normativo, no se está practicando. O sea, en la práctica no se está practicando. Digamos, la descoordinación, la desarticulación que existe en términos del nivel nacional, gobiernos regionales y locales, es muy alta. Y tanto así de que, digamos, algunas políticas, algunas medidas, por ejemplo, desde el año pasado, que se viene promoviendo, se viene incentivando la inversión pública, no se puede consolidar debido a la falta de articulación que existe con los gobiernos regionales y locales. Entonces, no creo que sea adecuado, creo que es hasta un poco peligroso avanzar con el proceso, pero sí se puede mejorar las condiciones del proceso de descentralización con lo que está establecido actualmente en el marco legal para mejorar la eficiencia en la gestión pública. Mi comentario es muy alineado. Medidas de rápida reacción justamente para respaldar estas reformas. Sí, se congeló, Eduardo. Bueno, Eduardo, se congeló. Yo iba a comentar algo que está muy, muy alineado con lo que dicen tanto normas como... Te escuchamos, decías, sí, decías que tu comentario estaba con lo dicho por... En el sentido de que estamos pasando por el costado de una institucionalidad que ya existe. Norma ponía el ejemplo de las PIAs, ¿no? Y Silvana hablaba de los retos de la descentralización, cuánto de responsabilidad dar a los gobiernos locales, cómo articular la ayuda nacional con la local. Ahí hay retos pendientes, hay temas que no se han aprovechado en el marco de esta pandemia. Hubiera sido bueno aprovecharlas, usarlas, usarlas, todo este conjunto de herramientas que ya tiene el Estado y que están ahí, ¿no? De repente, detrás de ello, hay este mito, este entendimiento común que dice que son ineficientes, son inoperantes, no son las mejores que existen y tal. Y acompañado de este mito, que tiene de repente algo de verdad, pero bastante de falsedad también, acompañado a esto, entonces viene la refundación de las cosas, el traer nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy se anunció este Pacto Perú, un nuevo pacto, ignorando que hace un par de décadas tenemos un acuerdo nacional que valdría la pena repotenciar, identificar qué se consiguió con aquello, qué no se pudo conseguir y por qué. Y a partir de esos aprendizajes, entonces, repotenciar ese acuerdo nacional. No veo necesidad ni espacio para quebrar la institucionalidad y poner un nuevo Pacto Perú sobre la mesa tratando de hacer algunas cosas, ¿no? Pasa eso con el Pacto Perú, pasa esto con lo próximo que voy a decir que de repente va a ser impopular, pero hay que decirlo. Estos pactos gobierno a gobierno, que ya acaban de tener un gran éxito en el marco de los Panamericanos. Muy bueno, muy lindo, muy aplaudible, claro que sí, pero podemos hacer todo el funcionamiento del Estado o el funcionamiento de los grandes proyectos del Estado así. ¿Qué pasa con la institucionalidad interna? ¿Qué pasa con el cuerpo burocrático del Estado? ¿Por qué se está bypaseando a él? Y dándolo de inoperante para entonces después operar con otros gobiernos, 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 bypaseando la institucionalidad. Eso no hace bien en largo plazo, ¿ya? De repente en el corto plazo sirve para reventar fuegos artificiales, pero en el largo plazo no ayuda. Y entonces el gran problema está en la gestión. Ya estamos viendo, a mediados de marzo se nos ofreció un paquete bastante potente, poderoso, fiscal, con llegada a los hogares y tal, que tuvo sus arenas en las ruedas, en la implementación, en la logística, en la poca capacidad de gestión de ese Estado y la poca capacidad de articulación con los gobiernos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es que ese es el diagnóstico, la solución no tiene que ser bypasear aquello que funciona mal, la solución tiene que ser mejorar aquello que funciona mal. Y si hay poca capacidad de gestión, lo que hay que mejorar es el recurso humano, lo que hay que mejorar es la gestión de ese recurso humano que tendría que encargarse de hacer que todos estos diseños de política efectivamente lleguen al ciudadano con la capitalidad suficiente. Para cerrar, yo concuerdo con esto último que decía Silvana acerca de la informalidad y cómo es que siendo un tema de largo plazo, no tiene mucho sentido pensar en que lo vamos a resolver pronto, ni mucho menos. Esto todavía está para el rato. Además, si es que alguna cosa va a suceder de aquí a un año, es que la informalidad va a subir, va a subir notablemente. Y, ah, bueno, ya que hablaba de pinchazos a las llantas de la institucionalidad, del funcionamiento del Estado y la necesidad de hacer gestión, trabajar con cuadros, el recurso humano del Estado, pues no pinta nada bien que hace dos semanas se hayan nombrado más de un ministro sin las credenciales adecuadas. Aquí no estamos hablando de juventud o no juventud, estamos hablando de experiencia comprobada, objetiva y verificable que más de un ministro no tiene. Correcto. A ver, tú has tocado un tema, Hugo, muy importante, que es un tema de gestión, ¿no? Lo mismo Norma que dibujó unos ejemplos, ya unos ejemplos concretos, y el mismo ejercicio hizo Silvana. El tema de gestión, un esperado bono universal. Vamos a hablar ahora sí del bono universal. Tenemos una política fiscal fuerte, por un lado, pero por otro lado tenemos un Estado, ustedes ya me corregirán, descansó más en el ahorro privado de empresas que, digamos, meterla más en la billetera y asumirla desde el bolsillo. Hubo programas, reunión pública, de acuerdo con otros, como reactiva 1, 2, los FAE, los distintos FAE que son, o que por lo menos en sus primeros momentos fueron asimétricos. ¿Cuál es la reflexión en torno a esta dimensión vinculada justamente a cierta potencia fiscal? Hugo, tú decías algo importante al inicio, que tenemos, digamos, que por más que tengamos una suerte de herramienta fiscal no podemos tampoco tener tantos o si tenemos una economía paralizada que no está generando ingresos tributarios, ¿verdad? Ese es un dilema, es una pesadilla que tenemos muchos y muchas economistas. Pero, ¿ustedes han percibido en este mensaje el espíritu, quizás, para construir, digamos, una social, o construir una política social, mejor dicho, que sea capaz de llegar al bono universal? O sea, se haya hecho, se haya dibujado bien o creen que efectivamente ya, ya no tenemos más esperanza en un bono universal de aquí a lo que resta de la crisis, de aquí a lo que, no sé, proyectemos 18 o 24 meses. ¿Ustedes todavía confían que podemos contar con ese bono universal? ¿O simplemente ya lo que sigue o lo que seguirá será paliar la crisis de la manera que se pueda? ¿Cuál es la meditación de cada uno de ustedes? Norma. Sí, bueno, en cuanto al tema del bono universal, mire, muy sinceramente, a mí me preocupa mucho la bonificación de la discusión sobre política social en el Perú. No porque los bonos no sean importantes, pero sirven para ciertas cosas, ¿no? Y a mí, en realidad, me gustaría que estemos discutiendo en cuáles son los dos, a mi punto de vista, cambios críticos que tiene que tener la estrategia de política social en el Perú, en particular aquella que está orientada a los segmentos más vulnerables y pobres. Número uno, tú no tienes en el Perú a la fecha una estrategia de superación de pobreza urbana ni nada parecido. No hay, no existe, no está en el menú. Han habido intentos, han habido avances, han habido aportes, pero no se ha consolidado. No tienes una mirada de cómo responder a la vulnerabilidad, carencia, desigualdad que se da en las grandes ciudades. En el ámbito rural es cierto que la capacidad instalada del Estado es mayor, ¿correcto? Tienes 20 años de experiencia acumulada ejecutando programas diversos, sin embargo, también tienes una serie de ámbitos de mejora. En el ámbito rural, ¿dónde está el trabajo? En generar soluciones territoriales, por ejemplo, una solución específica para la Amazonía, que lejos de inventarte cosas nuevas, adapte lo que tienes, hagas que el Estado que tienes funcione mejor a las necesidades que encuentras en el terreno. Para mí, esa es la discusión de fondo, porque tiene que ver con algo que ya discutían Silvana y Hugo, cómo tú vas generando mejoras en la institucionalidad. Los bonos se van, la institucionalidad es la que va a quedar. Ahora, esto no quiere decir que no tengas que atender la urgencia del hambre y la necesidad de las personas, eso es clarísimo. Y para eso, por ejemplo, un ausente del discurso tiene que ver con qué hacemos con las medidas de seguridad alimentaria y respuestas al hambre. Más allá de comedores populares que hacen una labor muy importante, cómo podemos fortalecer lo que tenemos y cómo, por ejemplo, generamos canales de colaboración con la empresa privada, con la sociedad civil para atender lo urgente que vamos a ver en los próximos meses que es el aumento del hambre, porque va a aumentar la pobreza extrema. Entonces, para mí, honestamente, por ahí debería ir la discusión. Ahora, en cuanto te preguntarás, entonces, ¿quiere decir que yo estoy en contra de un bono universal? Para mí no es un tema de estar a favor o en contra en a priori, es un tema de cuál es la viabilidad de hacer eso bien en un rango de tiempo razonable. Y si no garantizamos esa viabilidad, entonces, ¿qué podemos hacer para realmente responder a las urgencias de los más vulnerables? Que, ojo, para terminar la idea, tienes a pobres en el ámbito urbano y rural, pero dentro de esos pobres tienes a las jefas de hogar, tienes a los pueblos indígenas, tienes a los jóvenes. Entonces, yo creo que vamos a ganar más mirando en vulnerabilidades de acuerdo a segmentos de la población que a medidas generales que yo también quisiera un bono universal. Tengo mis severas dudas que tenemos, la capacidad fiscal y la capacidad estatal para implementarlo bien, rápido y de manera efectiva. correcto, Silvana, tú estás en la misma línea, o sea, tú estás planteando que efectivamente, como dice Norma, lo del bono universal no tiene o no debe de ser un parche, sino más bien ya un apolito, o sea, estás planteando o estás del espíritu de idea que nos está digamos, poniendo como propuesta norma. De hecho, sí, o sea, de hecho, es complicado en estos momentos discutir sobre la oportunidad que puede tener un bono porque definitivamente hay miles, o sea, centenas de miles de familias que han sido golpeadas, o sea, según los cálculos, según la cuantificación, tres millones de familias que han sido golpeadas y la reactivación de todas maneras va a demorar, pero el tema de la discusión de la oportunidad es por si es que este bono, como dicen, puede ser como tirarle un vaso de agua a un incendio y el costo de este bono puede terminar siendo un poco mayor que el beneficio que va a generar. Entonces, definitivamente para el tema de alivio, porque de todas maneras hay que pensar que hay que, digamos, establecer mecanismos para aliviar un poco a las familias, pero creo que pueden haber medidas mucho más eficientes que pueden ir directamente al corazón que es precisamente la necesidad que pueden tener las familias en, por ejemplo, alimentos, en gastos básicos y con lo cual se podría haber logrado a través de transferencias no monetarias, a través de justamente aprovechar los mecanismos que actualmente existen a través de las municipalidades, comedores populares, etcétera. pero creo que creo que esto hace precisamente pensar en que la política o este bono puede ser como este último intento, digamos, un poco desesperado y pensando muy en el corto plazo de tratar de aliviar rápidamente a las familias sin considerar el gran impacto que puede tener en términos fiscales. De nuevo, oportuno no, hay una necesidad, pero creo que podrían haber mecanismos que implican un diseño un poco más complejo. Ahora, este tema precisamente... y además hay un... Sí. Bueno, entonces, este tema precisamente lo que mencionaba es... No, no, te decía que efectivamente además hay toda una lista, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí viene el día, viene el problema, ¿no? Ahí viene el tema que, ¿cuál es la necesidad actual? La necesidad es que esto ya es una política también en mediano plazo es tener que levantar un adecuado empadronamiento. O sea, creo que hemos visto de que los bonos está... El bono que están aprobando, que ha aprobado el Ministerio de Economía en los últimos meses ha sido... Está abarcando muchas más personas de las que realmente lo necesitan porque no existe un empadronamiento no solamente de la población en situación de pobreza por eso extrema, sino de la situación... de la población en situación de vulnerabilidad que eso no he visto que se ha dicho en el Perú en algún momento. Es decir, ¿quiénes son las personas que están vulnerables a cualquier evento como el que hemos presenciado este año o cualquier otro tipo de problema? De repente una desaceleración económica que puede afectar a un grupo de familias más que a otras. Entonces, toda esa situación hace necesario pensar en una política un poco más... más fuera... digamos, como dicen, pensar fuera de la caja, ¿no? Para poder tener esa reacción rápida que no implique, por ejemplo, estar otorgando bonos que son muy caros, muy costosos y eso también lleva a la necesidad de pensar que esa mayor presión fiscal que estamos adquiriendo necesariamente va a ser traducida en mayores impuestos porque es en deuda actual, deuda, que va a tener que pagar en el corto, en el mediano plazo el país a través de impuestos. Entonces, son cuestiones que hay que evaluar, pero creo que la urgencia no necesariamente tiene que avalar algún tipo de medidas de naturaleza cortoplástica. Sí, yo quiero... estando muy de acuerdo con que toda política tiene sus costos, ¿ya? No hay política... Hubo su lectura, por favor. Sí, no hay política que sea libre de costos, toda viene con costos y esta particularmente de una universalización de bonos, obviamente trae unos costos fiscales que son directos, inmediatos y enormes, ¿no? Entonces, la otra cara de la moneda esta del bono universal es, uy, todo lo que cuesta aquello y lo que se requeriría, como bien decía Norma, en términos de impuestos, recaudación, que es una discusión que no nos hemos dado, bien valdría la pena y seguramente va a haber muchos detractores. Pero quiero poner ahora los reflectores en otro anuncio de universalización que me parece importante y también va a traer consecuencias. En todo caso, necesita que sobre él venga una discusión bien grande. Se habló de la universalización de la salud, aseguramiento universal, el CIS que ha venido expandiéndose por muy buenas razones y tal. Entonces, ahora resulta que todas las personas vamos a tener acceso a un nivel básico de aseguramiento universal. entonces, si ya todas las personas, no los trabajadores, las personas, todas las personas tenemos este acceso a un aseguramiento universal de salud, ¿qué sentido tiene que se nos cobre en el talonario de pagos de nuestro empleo un costo adicional por aseguramiento de salud? Ahí es donde hay que ir pensando en lo que los economistas llamamos los equilibrios generales. Si es que ya se da una base universal de aseguramiento básico de salud, es momento de pensar en que esos otros mecanismos para financiar segmentos acotados de provisión de servicios de salud deberían comenzar a desaparecer. esto es un cambio importante, este tiene potencial de incidir en las formalidades, por ejemplo, las formalidades de los empleos y la velocidad a la cual se pueden generar nuevos empleos. Esto abre una puerta bien interesante, no es inmediata y nuevamente va a requerir mucho mayor recaudación que la que tenemos ahora, pero hay que dar esas discusiones. Correcto. 10 segundos para cada uno y ya producción me está pidiendo la última reflexión, por favor. ¿Qué lecciones a propósito de políticas públicas, de gestión de políticas públicas está dejando crisis y en función a lo que hemos escuchado en el mensaje? Así rápidamente, por favor, porque ya acá producción me quiere colgar. Por favor, Norma. ¿Cuáles son las lecciones? Para mí es clarísimo la urgencia de mejorar la capacidad de gestión del Estado, pero haciendo procesos de mejora desde dentro. Yo creo que ya se han agotado dos supuestos de la realidad. El primer supuesto de la realidad era que tú traías a gente del sector privado automáticamente transformada a la gestión pública y vemos que eso no se ha dado y también había otro supuesto de la realidad que tú quieres caras nuevas y eso transforma a la gestión pública tampoco. A la gestión pública hay que ir transformándola, conociéndola, hay que ir transformándola desde dentro y sí hay que de alguna manera cuidar y exigir que de alguna manera la altura que se requiere para ocupar determinados cargos en el Perú no disminuye. ¿No? Gracias. Y no con sobrinos, ¿no? Lamentablemente no es una historia nueva, ¿no? No es una historia nueva. A ver, sí, bueno, complementando lo que me trae a Norma. De hecho, mi punto va por otro lado, pero de acuerdo con lo que dice Norma. Mi punto va por el tema de la necesidad de reconocer de que muchas veces dejamos de lado muchos problemas esperando que en algún momento van a terminar pasando la factura como en este caso, ¿no? Digamos, el tema de la informalidad, los problemas de gestión, el tema del acceso a la salud y así como este que digamos que son los que de alguna forma han explotado en este año debido a este problema que te aseguro que si no hubiera habido una pandemia esos problemas iban a seguir, iban a ir acumulando. Y así como eso, hay otros problemas también que no se deben olvidar, no se deben de dejar digamos dormidos, ¿no? Como el tema del problema de la educación, el tema de la descentralización, en fin, una suerte de problemas que no deberíamos de dejar pasar sino que es necesario ya ir repensando una reforma en la gestión pública a nivel integral en los diferentes niveles, desde las políticas importantes hasta la implementación de estas para poder precisamente tratar de evitar o ser un poco más resilientes en el futuro o algún tipo de problema de una coyuntura externa. Correcto. Hugo, por favor, sus reflexiones. ¿Qué lecciones nos deja esta crisis a propósito del mensaje, por favor? Sí, voy a cerrar diciendo que el mejor transmisor de bienestar a los hogares es el empleo. Tres cuartos de los ingresos de los hogares provienen del trabajo. Entonces, es el trabajo, es dinamizar el mercado de trabajo el que nos va a tener bienestar a todos, a los hogares pobres, a la clase media, a los más acomodados, a todos. Entonces, es ahí donde hay que poner las pilas. Pero entonces, no hay que olvidar que nuestro mercado de trabajo es bastante disfuncional, tiene una serie de problemas. Mi colega Miguel Jaramillo en grave tiene este dicho de que él, si pusiera toda la legislación laboral que existe, él va a conseguir armar una ruma de 1.200 páginas, 1.200 páginas de legislación laboral, imagínate eso, ¿hay alguien que puede entenderlo? No, por eso es que todo el mundo simplemente pasa al costado de esa legislación y simplemente la ignora y opera en la informalidad. Ahí hay una tarea pendiente enorme. Correcto. Bueno, Norma, si lo hago, les agradezco mucho ya, evidentemente, ni la última vez que nos volvamos a ver, les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo el espacio y, en medio de todo, felices fiestas, patrias, repito, a pesar. Gracias de nuevo, cuídense mucho, por favor. Eso. Chao.